después de que me consultó hola hola llamero ya vamos al aire dile que se conecte en facebook que se conecte en facebook aquí comienza íntimamente con Roberta un espacio de consejería para la gente que ocurre una vez que toma la puerta a través de RTN 1470 la radio que te escucha se recomienda discreción muy muy buenas tardes ¿cómo estás? estamos aquí en íntimamente con Roberta tu espacio para platicar de temas de sexualidad temas de pareja temas que te suceden en la vida cotidiana recuerda que estamos en intimidad entonces eso que tú quieres platicar esas dudas, esas preguntas esas en general cuestionantes que la vida nos regala pues bueno este es el momento para platicarlas y puedes platicar con nosotros al aire a través del 682-3450-619-688-2000 también puedes hacerlo a través de nuestro whatsapp ya sabes que tenemos un whatsapp que me encanta me encanta platicar contigo y que me mandes tus mensajes y que también me mandes tus audios a través de nuestro whatsapp que es el 664-123-6969 te cuento que hoy es viernes santo por supuesto la ciudad está irreconocible ya sabes o sea llegas a cualquier lugar en la mitad, en un tercio, en un cuarto del tiempo que común y ordinariamente nos toma llegar ay sal a la ciudad a disfrutarla lo que siempre te digo es sal a la ciudad a disfrutarla en este momento que está precisamente para esto y bueno la pregunta es ¿por qué es que está así la ciudad? pues que te voy a decir ya lo sabemos hoy es jueves santo sé que para muchas personas está empezando estos días de poder tener vacaciones de no ir a trabajar ¿no? pero detrás de todo esto del por qué estos días no se va a trabajar te decía te decía bueno es cierto es jueves santo no es viernes santo es jueves santo te decía que detrás de todo esto hay una implicación hay un motivo hay una razón por lo que sea que se está en estos días disponibles ¿no? que estos días no los laboramos y es precisamente una conmemoración religiosa ¿no? quiero decirte que desde que estoy en medios de comunicación que ya como sexóloga porque no vamos a platicarte de todo desde que empecé porque empecé a los 14 años imagínate ¿no? pero desde que regresé como sexóloga siempre había tenido la necesidad la curiosidad de platicar con un padre que permitiera ¿no? este hablar de todos esos temas y todas esas dudas que tenemos es que bueno pareciera que la sexualidad y la religión es como si estuvieran un poquitico peleadas ¿no? yo siempre les he platicado que de verdad es que yo creo firmemente que tanta represión que viví en mi infancia gracias a a las monjas yo siempre les bromeo a ustedes y les digo que creo que por eso me hice sexóloga pero también creo que hay muchas otras partes y mucha otra filosofía muy 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 positiva en torno al catolicismo hoy finalmente después de muchos años se me da la oportunidad de platicar aquí en íntimamente con Roberta y sobre todo en este día tan especial de poder platicar con quien ha consagrado su vida precisamente a la enseñanza a la práctica pero sobre todo a la congruencia de este de precisamente la práctica religiosa y me da muchísimo gusto poder recibirlo a través de la línea telefónica porque él radica en la ciudad de México pero está acompañándonos y él es fray Guillermo Uribe de la orden de Carmelitas de los Calzos él tiene 22 años en el convento tiene 13 años de ser sacerdote también el licenciado en teología con especialidad en espiritualidad otra otra especialidad en los místicos Teresa de Jesús y Juan de la Cruz él lo más interesante para todos que quiero decirles y sobre todo para mí que es un honor pues bueno fíjate él también está dentro del estudio de la sexualidad humana ya tiene una maestría en sexualidad humana y justo en este momento está estudiando su segunda posgrado y tengo el honor de compartir salón y clases con él es bueno un alumno muy muy aplicado y bueno él es el padre que para nosotros y respetuosamente yo ya le digo Memo Memo buenas tardes ¿cómo estás? este Memo a ver estamos teniendo como un poquito de problema acá en cabina a ver si este si podemos mejorar el audio danos unos segundos porque no te estoy escuchando mucho a ver si ya será bueno Memo si te escucho ah perfecto Memo muchas gracias por aceptar estar con nosotros aquí en íntimamente con Roberta lo decía hace un momento empezando el programa de verdad Memo 12 años intentando poder tener un padre que nos quiera hablar de sexualidad y que gusto poder no solamente compartir las aulas sino ahora los micrófonos tú tienes 13 años ya como sacerdote 22 años en el convento has estudiado mucho en torno a la religión quiero que por favor empecemos porque nos expliques así vamos a sacar manzanas y este manzanas y peritas Memo que es esto del jueves y del viernes santo como deberíamos de vivirlo quienes no estamos tan apegados a la iglesia un día tiene que ver con toda la experiencia de la comunidad cristiana y la comunidad de fe de recordar los hechos concretos de Jesús en su pasión no es de ni la resurrección del cual es santo directamente lo que recordamos tiene que ver con el servicio y el ministerio del servicio de todos los cristianos entonces también lo reconocemos este día como el día del amor y de la caridad en donde lo que hace Jesús como cinto es lavar de los pies a los discípulos que no es otra cosa sino pues la experiencia del servicio el viernes tiene que ver con la muerte de Jesús y el sábado que también para la comunidad judía lo celebramos son los hechos que nos van acompañando en la fe que para nosotros los creyentes pues se convierte en como la base de lo que predicamos y de lo que vivimos como fe cristiana y a ver vemos estos días justo que tienen que ver como lo dices tú con la caridad que es tan cierto y explícanos esto de que estos días no se come carne eso significa que no podemos tener sexo bueno una cosa es comer carne y una cosa es bien diferente durante mucho tiempo quien se creyó que todos los placeres estaban prohibidos en este tiempo incluyendo el sexo por supuesto y el tema del comer carne la carne pues antiguamente era como un elemento sumamente caro por lo tanto pocas personas tenían acceso a ella se propuso entonces en la comunidad como evitar la carne o evitar comer carne para que con eso que se ahorraba de digamos en la alimentación se destinara para ayudar a las personas necesitadas sin embargo hace unos días creo el el santo padre este francisco pues no se trata de no comer carne hay permiso como para comer carne ahora si que evitemos hacer daño a los demás y mejor solidaricémonos con nosotros hoy en día es mucho más caro el pescado y sobre todo en este tiempo la carne efectivamente tienes toda la razón como nos vamos manejando en ese sentido entonces pero que hay del sexo o sea si podemos tener porque digo las vacaciones ya sabes el estar sin trabajar estar mucho tiempo en casa platica no se puede o no se puede pues para yo saber si me siento culpable pues no te sientas culpable yo creo que si lo tienes que padre no y es como la experiencia de la gratuidad también de una persona con quien estoy teniendo un encuentro entonces que se puede pues se puede no está prohibido segunda yo creo que las relaciones sexuales tienen que ver también con la capacidad que Dios nos dio de disfrutar de sentir y de poder compartirnos con alguien más cuando lo hacemos en una forma compartida y cuando es solitos pues bueno también compartir con nosotros mismos aunque sea Memo tenemos varias preguntas pusimos en nuestras redes sociales si pudieras platicar con un padre de sexualidad que le preguntarías hay algunas preguntas en el tintero sobre todo de aquellas situaciones que no nos quedan como totalmente clara de cuál es la postura de la iglesia católica yo te pido que te quedes en la línea telefónica tenemos que ir a una breve breve pausa regresamos en unos minutos recuerden que estamos platicando el día de hoy jueves santo con fray guillermo uriben de la orden de carmelitas descalzas regresamos carmelitos descalzos regresamos ya sabes ya sabes de mis traumas con las carmelitas regresamos ven a platicar íntimamente con roberta medina llama al 682 3450 y de san diego 619 88 2000 nos acaban de sentenciar y que seguro salen al ratito no les dieron cadena perfecta entre otros casos el 25 de enero de 2018 mucha gente fue condenada a 140 años de prisión por secuestro y homicidio el partido verde propuso modificar la ley para castigar con una pena máxima de 140 años a secuestradores hoy es ley aprobada y ya se aplica partido verde cumplir es nuestra misión propaganda institucional del partido verde por segundo año consecutivo se llevará a cabo la semana nacional de la cultura física y el deporte del 2 al 8 de abril acérquese a cualquier instalación deportiva o espacio público y realice la actividad deportiva y física que más de los de usted activa la fecha voy a ver la reconstrucción de casas en los estados afectados por los ya pueden escuchar ya pueden escuchar justo el día de hoy que no tiene que enseñarles el trasero voy a estar aquí levantándome y saliendo cristina gracias por decirnos que ya se escucha hola rosa los puse aquí en la bocina para que puedan escuchar más mándenos sus preguntas cristi besos nena ven a cabina ahora te invito soy a ti y con 17 un poco de este tubo espacio nuevamente con Robert vamos rápidamente a la información del tráfico en Caritas San Isidro 25 puertas están abiertas 180 autos a la espera por el lado izquierdo 400 filas ready lane 185 century 250 cruces peatonal 15 puertas 55 automóviles en carriles regulares 470 ready lane 80 century 200 en el cruce peatonal temperatura muy agradable en nuestra veja mario saludos bello buscas placer íntimamente con Roberta llama al 682 3450 y de San Diego 619 882000 y ya estamos acá de regreso estamos platicando hoy en íntimamente con Roberta hoy jueves santo con el padre fray Guillermo Uribe de la orden de Carmelitas Descalzos Memo este para los amigos Memo oye Memo este te decía yo que cuando preguntábamos en Facebook que preguntas le harían a un padre hoy básicamente hay inquietud respecto a cuál es la postura de la iglesia católica en torno a las relaciones de pareja de personas del mismo sexo ok a ver cuál es la posición el Papa Francisco en un documento reciente que tiene que ver con las familias decía que se trata de bueno primero como del respeto no se les reconoce como matrimonio y esto es interesante la motivación que hay detrás el porqué pero se les reconoce como familia de hecho habla de las familias de personas del mismo sexo ¿por qué no de matrimonio? porque el tema o el concepto de matrimonio fue acuñado para las parejas heterosexuales o que se viven en la heterosexualidad entonces él lo que está proponiendo es pues quizás buscar una nueva nomenclatura ok y se les está reconociendo como familia más no necesariamente como matrimonios en España utilizaron a nivel civil el concepto de matrimonios sin embargo en otros lugares bueno y este concepto generó conflicto en la sociedad les costó mucho más trabajo la aceptación en otros lugares utilizar términos y entonces parece que la pues ahora sí que la convivencia o la integración fue como mucho mejor y mucho más rápido en México estamos utilizando la palabra matrimonio también pero bueno eso es lo que a nivel oficial se va señalando a mí en lo personal lo que me encantó es el reconocimiento con el término familias entonces son familias que forman parte o los dos progenitores digámoslo así son personas del mismo sexo entonces esta idea que por muchos 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 años se ha tenido que la iglesia condena castiga que estamos viviendo en pecado si nos vinculamos con otra persona de nuestro mismo sexo ya no está siendo así por lo menos a nivel digamos de alta jerarquía del papa también algunos obispos ya no se ve así ¿vale? a nivel de la bronca que a veces a niveles como populares seguimos con ciertas creencias que generan violencia discriminación y distancia te lo voy a poner aquí la famosa teología de mi abuela que va a decir que es un pecado y por lo tanto pues están fuera de la iglesia entonces es común a las personas que no creen no piensan o no sienten como yo y bueno de ninguna manera la iglesia tiene una excomunión para las personas que vivan juntas siendo del mismo sexo quizá en algunos casos y en algunas zonas pues inviten a que no haya la comunión sacramental o el pararse en la filita para ir a hacer la comunión pero fuera de ahí puedes pedir tu fe y participar en todo lo que la iglesia va realizando oye Memo y entonces este que es la postura actual en torno a las relaciones sexuales antes del matrimonio porque bueno los que fuimos formados en lo tradicional era pues también pecado no había que esperarse hasta que te casaras para para estar eróticamente con alguien en esto que hay mira hay un sentido o hay una motivación recuerda que cuando se establecen algunas normas de la iglesia tienen que ver con otros en donde el matrimonio se daba alrededor de los 13 a 15 años estamos hablando de relaciones antes del matrimonio estaríamos hablando de relaciones prácticamente con niños y pues esto es algo que se quiere prevenir hoy en día pues muchos matrimonios se están consolidando alrededor de los 30 o más y entonces no podríamos como aplicar las cosas de la misma manera lo que se busca hoy en día sobre todo tiene que ver con respetar el espíritu que está como subyacente en este caso el respeto por las otras personas no puedo hacer algo en contra de su voluntad no puedo hacer algo que atente contra su integridad pero si somos dos personas adultas creo que la situación está cambiando como mucho ¿no? no sé estoy pensando como en eso ahorita ahora bien por desgracia también no todos los padres tenemos como la misma sensibilidad habrá quien podamos castigar o regañar y habrá quien podamos decir también pues sabes que quizás no es como lo idóneo pero también puedes hacer otra serie de opciones ¿no? pero me parece muy importante lo que estás diciendo en este momento Memo porque bueno por lo que entiendo sigue siendo una situación donde es importante la actualización ¿no? finalmente seguro es que el Papa en función de pues no sé exactamente como sea porque me confío en su ignorante en ese término o sea a base de consenso o de lo que fuera va actualizando estas expectativas de la iglesia y qué importante es que también los padres que están en la localidad lo tengan presente porque a lo mejor como tú lo dices nos siguen castigando nos siguen imponiendo nos siguen fomentando la culpa y pues esto no es necesariamente lo actual ¿no? pareciera que hoy hay más apertura a reconocer e integrar la necesidad erótica de los seres humanos sí yo creo que sin duda alguna a final de cuentas el erotismo aún dentro de la espiritualidad es bien importante porque es la que te da la posibilidad de sentir y es el que te da la posibilidad también de poder disfrutar el erotismo lo vamos viviendo en diferentes aspectos de la vida incluyéndose hasta en la vida de la oración ¿no? ¿puedo yo disfrutar de estar en un momento de oración o de estar en compañía con Dios y bueno es parte del crecimiento del cristiano no lo podemos no lo podemos desechar porque sintamos que el erotismo es algo como pecaminoso el erotismo es una expresión del amor simplemente y en este sentido creo que otro de los temas que también han generado mucha controversia en torno a la iglesia es la cuestión de la anticoncepción esto de que solamente los métodos naturales son aquellos que están permitidos por la iglesia sigue vigente la situación es de que no ha habido una actualización tampoco en este rubro ¿qué es lo que sí ha pasado? a ver históricamente a mediados del siglo pasado con el concilio Vaticano II tiene una gran apertura se incorporan nuevos temas poco antes del concilio el Papa se le ocurre hacer justamente en el boom de la píldora de la píldora anticonceptiva se le ocurre hacer una investigación con teólogos con profesionistas de la salud con algunos matrimonios cristianos y llegan a la conclusión de que las píldoras en ese momento pues no es algo que atenten contra la vida ni atentan contra la moral ni las buenas costumbres sin embargo cuando lo meten en votación se genera como una dificultad y se comienza a armar un borlote entonces deciden dejarlo aparte después comienza un documento escribista que se llama Human Evite y en este documento se plasma la pues así como el DTO del Papa no reflejando necesariamente lo que le habían dado como consenso en ese sentido Human Evite señala que no está permitido ningún uso de otro medio de concepción o de protección de barrera sino es solamente los métodos naturales entonces para los métodos de regulación natal tienen que ser exclusivamente los métodos naturales sin embargo por ejemplo hace estoy andando colgarme estaba yo en España en el 2011 cuando el santo padre de el benedicto habla concretamente del uso de protección de barrera que es el condom en qué situación en África y en el contexto también de una situación de cuidar la salud ante situaciones de enfermedades venerias y en concreto de IH uno de los obispos más conservadores en Francia el obispo de París no recuerdo dice el nombre le preguntaron entonces qué era lo que se quería proponer y entonces él dijo pues que sí que el guay de condón seguía siendo como un pecado pero encontrarte con alguien eróticamente sin protección y más cuando no es tu pareja estable es como el equivalente a intentar suicidarte muchas veces muchas veces porque no conocemos las prácticas eróticas de los otros y el suicidio sería un pecado mucho mayor por lo tanto dije es mejor pecar de a poquita me encanta esa postura oye Memo fíjate que nosotros tenemos un whatsapp aquí en cabina que es el 664 1 2 3 69 69 nos están llegando ya preguntas pero bueno sabemos que precisamente siendo hoy jueves santo y donde estás estás con muchas actividades será posible que te quedes unos minutos más con nosotros para responder algunas de ellas pues sí intento sí perfecto entonces regresamos a esta breve pausa porque tenemos unas preguntas aquí para el fray Guillermo Uribe de la orden de Carmelitas Descansos aquí con nosotros ven a platicar íntimamente con Roberta Medina llama al 682 3450 y de San Diego 619 882000 RCN 1470 AM transmitiendo desde Manuel Márquez de León 950 Zona Río Tijuana Baja California RCN 1470 una estación de grupo UV Radio no limites tu vida por la pérdida de tus dientes visita centro de implantes dentales del doctor Álvarez Carrera y recupera tu dentadura en solo un día gracias al novedoso tratamiento Zenday Implants haz una cita al 619 202 0233 o en Tijuana al 686 5993 más detalles en mexicodentalimplantcenter.com centro de implantes del doctor Álvarez Carrera se aceptan tarjetas de crédito en Soriana Hiper Supercomercial Mexicana y Mega los cuido a mi gusto últimos días te bonificamos el 10% del dinero electrónico en todas tus compras en farmacia en Soriana Hiper Supercomercial Mexicana y Mega ahorra mi gusto hasta Abril 2 aplica en restricciones no aplica con otras promociones unidad sin confrontar los jóvenes de México estamos siempre al frente de los grandes cambios sociales somos los jóvenes del 68 y el despertar cultural somos los jóvenes del 85 que abrimos paso a la democracia y somos los jóvenes que en el 18 estamos combatiendo la corrupción Facebook que hoy estoy muy lejos de ustedes pero los salieron de la compu si tienen preguntas o quieren escribir a los él es el señor Walter que está en camina y mira de seguro dice que si te quieren en el que está y mira te digo Facebook es más inteligente que muchos humanos y aquí estamos deshaciendo desde Colombia saludos y así se cae el escenario frente a nosotros RCN 1470.com se acaba de caer Facebook los veo los veo desde acá yo soy sexóloga y hoy estamos platicando con un padre que es sexólogo ha sido más sexy la canción bueno definitivamente la canción la canción que nos pone aquí Walter es un claro ejemplo de cómo se pueden sumar múltiples aspectos religiosos y eróticos y bueno hoy que estamos platicando finalmente finalmente con un padre que no solamente es religioso sino también está interesado y formándose y bueno ya también terminó su primera maestría en sexualidad humana actualmente cursando la segunda y es licenciado en teología con especialidad en espiritualidad y otra especialidad en los místicos Teresa de Jesús y Juan de la Cruz 13 años de sacerdote 22 años en el convento y hoy está aquí en íntimamente con Roberta platicando acerca de estos temas de sexualidad y religión Memo nos escriben tenemos nuestro whatsapp que es el 664 1 2 3 69 69 donde pueden escribirnos sus preguntas y ya tenemos una pregunta que recibimos Memo yo creo que es un tema totalmente de actualidad alto muy alto en estadísticas ¿qué pasa Memo? en las situaciones donde en su primera unión lo hacen por la iglesia se divorcian se separan y hoy están con otra relación ¿qué es lo que sucede? ¿sigue siendo válido o actual vigente la idea de que están viviendo en pecado? a ver yo creo que está medio complicado porque en el nivel de digamos como de el magisterio o lo que enseña la iglesia pues sí literalmente estaríamos viviendo en una situación irregular yo no le llamaría necesariamente pecado ahora bien ¿qué se puede hacer? lo primero es revisar con los padres que tienen a la mano si hay posibilidad de la anunidad matrimonial el año antepasado papá Francisco inició y prácticamente inició que los trámites fueran mucho más ágiles las causas de anunidad van a seguir siendo las mismas si hay posibilidad de anunidad ahí mismo con los padres que están encargados de llevar los trámites les van a ir diciendo y lo que pueden hacer es como promover la anunidad en el caso que se opere sin embargo pues también antiguamente el trámite llegaba a tardar como 10 años entonces muchas personas volvían a tener una segunda relación con alguien o a veces la tercera pero pues no podían como volver a casarse por la iglesia porque estaba ya en una situación de matrimonio previo aclaro para la iglesia no existe el divorcio algunos decimos es que me voy a divorciar por la iglesia no se llama nulidad matrimonial y eso quiere decir que nunca hubo un matrimonio porque faltaron las condiciones necesarias para que se diera en el caso de la iglesia de origen hay una posibilidad que se llama posibilidad de error pero en el caso de la iglesia de occidente en este tema de iglesia romana pues no lo tenemos entonces en nosotros lo que se hace es el proceso de trámite para la declaración de la nulidad puedo decir hay como ocho causas si no me equivoco que generan que haya posibilidad de nulidad sin embargo quien mejor les puede dar como la pauta para decir si procede o no procede pues son los padres expertos que conocen el derecho y al revés el derecho canónico y que en cada caso van analizando y van viendo si procede alguna digamos de las motivaciones a las causales propias para esto fuera de ahí pues lo que hacemos también es permitir como la participación y la integración por supuesto de las personas que están en una segunda relación igual que los hijos se acerquen que busquen vivir de la mejor manera aprendiendo por supuesto la relación previa porque esto es algo que se va a buscar pero también con esa libertad de que necesita expresar su vida de fe a veces en algunos lugares por supuesto van a decir bueno pues no nos podemos acercar a la filita de la comunión eso no quiere decir que estemos excomulgados porque también igual que en el tema anterior que decía la palabra que se escucha es quienes están divorciados los vueltos a cargar están excomulgados por la iglesia esto no es real y más bien habría que seguir fomentando la participación de las personas que están en esta situación para que digamos como que esta situación se vea más activa dentro de la iglesia y podamos seguir trabajando una mayor incorporación no quiero decir que va a pasar de la noche a la mañana pero sí que va a ir ocurriendo creo que se han dado pasos muy grandes entre ellos en algunas iglesias locales o diócesis les permite también el acceso a la comunión con alguna llevando algún acompañamiento entonces pues bueno lo va trabajando o lo va manejando cada lugar de manera pues diferente ¿no? pero si por acompañamiento por acompañamiento ¿a qué te refieres Memo? pues en ocasiones de que haya una cercanía con el sacerdote con el que están digamos involucrados en la parroquia ¿no? y que él vaya como acompañando el proceso de la pareja para que esto no se convierta como en nada más me voy me paro para que los demás me vean sino que sea una experiencia de fe auténtica que tengo la necesidad de participar y que quisiera como irlo haciendo ¿no? Memo nos preguntan ¿es pecado vivir en unión libre? más pecado es estarse peleando mira creo que volvemos son los temas como que clásicos mucha escala teología de la abuela por supuesto que lo van a manejar como dice vivimos en amaciato me ha tocado escucharlo vivimos en pecado y las relaciones en unión libre pues hoy en día habría que cuestionarnos por qué lo estamos haciendo en algunos casos es el miedo al compromiso ahí yo lo que diría el pecado no es la unión libre sino el que no me quiero comprometer contigo y es más fácil decir bueno pues ya se acabó la relación y ya me voy yo por mi lado y por el tuyo o puedo deshacerme de ti en el momento en que ya no me siento como a gusto ¿verdad? en la relación eso es lo que había que revisar segunda en Alemania en 1970 y pico con el que fue después papá Benedicto antes Joseph Fafiga llevaron un proceso muy interesante Roberto fíjate que ellos comenzaron por descubrir que las parejas estaban yéndose a vivir juntos recordemos en los 60 estamos en el boom de la etapa de la vida sexual y entonces muchas parejas se iban a vivir juntos sin casarse lo que hicieron como digamos como conferencia de obispos fue crear un proyecto en el que iban acompañando a las parejas que incluso ya estaban viviendo juntas y para que fueran dando pasos progresivos hacia el matrimonio entonces era la motivación como en el matrimonio no podemos obligar a nadie si yo obligo a una pareja a casarse por cualquier día hago un matrimonio nulo es decir yo como sacerdote no puedo obligar a una persona a que se case ni puedo condicionar para que se case no le puedo decir si no estás casado no bautizo a tu hijo si no estás casado no puede hacer la comunión tu hijo porque eso sería hacer un sacramento nulo por lo tanto lo que hicieron los obispos fue más bien acompañarlos y como tentándose con ellos a platicar y ayudarlos a que vayan profundizando en la relación y muchas parejas llegaron al matrimonio que observaron esas parejas que se estaban viviendo en unión libre resultaron tener mayor profundidad en la relación que otras parejas que se habían casado primero por la iglesia y por el civil entonces creo que el caso va como de pareja en pareja y las motivaciones son bien diferentes habría que ver como por qué se está dando este tema de la unión libre estamos precisamente platicando con el padre Guillermo y nos están llegando preguntas al 664 123 69 69 lo que evidentemente hace presente que tenemos muchas dudas y como lo dices tú nuestra teología de la abuela que muchas veces nos ha llegado a confundir más sin embargo esta pregunta me parece muy importante Memo dice la iglesia acepta matrimonio entre primos hermanos tendría que pedirse un permiso especial justamente por el tema de la cuestión genética no es por otra razón pero si se han dado matrimonios entre ellos parentescos muy cercanos solamente ni con o sea los que son de línea directa ahí si no es decir padres abuelos o hermanos ahí es la única prohibición y en dado caso de que por ejemplo la situación genética si lo lo implicara habría la condicionante de que fuera por ejemplo sin tener hijos o algo así así es por eso se revisan esos casos y para ir viendo como proceder pues pero son casos bien específicos ok perfecto Memo háblanos un poquito acerca de el papel de la mujer en la iglesia yo creo que esto ha sido una situación que nos hemos preguntado desde antes que las cuestiones de género fueran moda de por qué por ejemplo las mujeres no pueden oficiar misa no por qué por qué no estamos a la par ni en las escrituras ni en las historias ni en la práctica ni en todo eso platícanos un poco ok me encanta el tema de en las escrituras justamente porque lo estoy trabajando esta cosa religiosa fíjate que en las escrituras el papel de la mujer es priemperial a quienes se les presenta primero el resucitado es a mujeres quienes están al pie de la cruz son solamente mujeres el texto bíblico no menciona varones entonces resulta bien interesante la apreciación que luego estamos haciendo de que la mujer no tuviera un valor importante en la vida de la iglesia naciente a principios del nacimiento del cristianismo llegó a haber diaconitas es decir mujeres que sí servían al altar en cierta manera y además estaban comprometidas con el servicio a los pobres y a los necesitados hoy en día yo creo que estamos planteándonos como esta pregunta de cómo incorporarnos en los servicios ministeriales hasta hace pocos años mujeres en el Vaticano era impensable con Papa Francisco ha habido ya mujeres que están al frente de algunas de algunas oficinas que son como importantes para el manejo del Vaticano yo creo que el tema de mujeres como sacerdotisa pues va a ser un tema lento sin embargo ¿en qué sí hay como la participación total? pues yo creo que veremos en la iglesia pues muchas mujeres que están ahí en el servicio están como en la participación de las obras de caridad de misericordia quienes atienden vicentarios quienes atienden lugares que para la iglesia son sensibles hospicios casas para menores etcétera creo que habría que valorar también todo eso que las mujeres sí están haciendo y que yo creo que como tú dices fue antes de todo esta reflexión que hemos hecho en torno al género que podamos tener más participación de las mujeres en la iglesia católica esperaría que sí yo creo que otras de nuestras comunidades hermanas como son los anglicanos pues nos han dado dos pasitos adelante ellos dicen que empezó siendo por una necesidad pero gracias a esa necesidad hoy en día que estas mujeres pueden tener servicios al frente de una comunidad cristiana memo ya sé que te estamos robando de todas tus actividades sobre todo en esta idea tan importante pero todavía nos quedan dos preguntas y nos quedan tres minutitos memo que hay de práctica oral y práctica anal es pecado pues yo creo que cada pareja necesita ponerse de acuerdo cuando estamos hablando del erotismo les toca a la pareja y como tú y yo sabemos el erotismo necesita expresarse de manera libre consentida y también que sea respetuosa para ambas partes si a las parejas no les está causando mayor conflicto y es la que lo disfrutan pues que párdenos o sea el sexo anal el sexo oral cualquier expresión que tenga que ver con la comunicación erótica yo creo que no lo podemos tachar como un pecado tampoco podemos pensar que haya posiciones sexuales que son pecaminosas simplemente la forma y la metodología de Jesús pero bueno eso si nos lo permite lo podemos tratar en otro programa también invitándolos para que quienes nos escuchan no hayan visto memo hoy jueves santo dos mil dieciocho hablando de sexualidad alguna última reflexión que nos quieras compartir a todos los que que nos están escuchando yo creo que tu tema tiene que ver con intimidad tiene que ver con sexualidad yo creo que podemos vivir como la intimidad y nuestra sexualidad de una manera libre e incluir la espiritualidad y en persona digo si Dios me regaló mi sexualidad no es para sentir que ella es un pecado más bien es una bendición y es parte digamos de la santidad que tengo porque va incluida en este paquetito que es mi cuerpo que el mío pues es un poquito abundante pero yo creo que la sexualidad es una expresión del amor que yo puedo sentir por otra persona también entonces cada quien tenemos diferentes formas de manifestarlo algunos lo comparten otros lo viven en las como consigo mismo quizás otros como en mi caso también pues tenemos otras expresiones para manejar y vivir en esa sexualidad el voto de la castidad también es una de las expresiones recordando alguna de las ediciones del libro de terapia de Juan Luis Álvarez así es es una expresión simplemente entonces pues eso pensaría pues yo he tenido un enorme placer lo tengo cuando convivo contigo en clases pero he tenido un enorme placer de que finalmente es la experiencia de consagrar tu vida te agradezco infinitamente que nos hayas dado estos minutos hoy jueves santo y bueno las redes sociales o la forma en la que alguien pudiera entrar en comunicación contigo pues yo creo que a través de el whatsapp porque yo no soy medio malo con las redes sociales la verdad es que el facebook no se me da mucho pero sí o el correo electrónico que te pareciera perfecto nos puedes compartir tu correo electrónico mejor ok claro es guperri ocd arroba gmail.com es g de gato u t de pedro e doble r y o t de arroba gmail.com muchísimas gracias padre guillermo uribe por habernos dedicado estos minutos por aclararnos todas estas dudas y espero que esta sea la primera de muchas veces que nos acompañes aquí en íntimamente con roberta gracias cuídate mucho y un beso un fuerte beso muchas gracias regresamos después de esta breve pausa ya volvemos ahora vuelvo hola facebook ya regresan para acá conmigo que ya se ha ido el padre ya se ha ido el padre imagínense que tiene muchas actividades hoy es jueves santo y bueno entonces ya ya volvemos aquí este hoy es que día es hoy hoy es jueves hoy toca la tarea de la semana ya no sé si es la tarea de la semana o si eso será incorrecto muchas hay que es que con el padre no antes antes si se podía ahora que decirle a los que cuando se le se le fue un concurso que por allá en españa pues que los están en matrimonio dice el señor lo inventó la revista entonces con personas no pueden ser matrimonio pero nos están invitando pero condicionados o sea que los todos para que no no pero memo dijo claramente que dependiendo del acompañamiento que tuvieran o sea básicamente lo que yo entendí es que que no sé por qué van a la iglesia porque tienen que sino porque estén viviendo el estilo de vida sabes o sea que estén cerca que platiquen con los padres y que todo eso eso es lo que yo entendí es lo que se les decía confuso o sea como que no están descomulgando pero de palabra pero si van y visitan no practican tal o cual o sea dependiendo del criterio de cada padre eso es lo que se me hace confuso algunos pueden ser que sí otros pueden ser que no entonces ahí no se están descomulgando como quieran que sea a ver ahorita voy a decidir algo al respecto gracias hola facebook ya los veo ya los veo de cerca ya vieron mi cabello de leoncito gracias a lucas que dice que se me ve bonito mi cabello hoy es así como hoy me peiné a la no me peiné hoy me peiné a la desgreñé buenas noches triquipal yo entendí lo mismo que tú sí rosa yo también entendí eso o sea yo encuentro aparte me parece bien porque bueno yo creo que hay muchos católicos que somos católicos sociales 450 yo no te voy a hablar de eso 619 88 2000 y estamos acá de regreso ya se fue el padre que nos estuvo acompañando porque obviamente pues es jueves es jueves santo y ellos tienen mucho mucho de trabajo afortunadamente como siempre les he platicado pues bueno aquí en Íntimamente con Roberta también les comparto a mis amistades y tengo la fortuna de estar estudiando precisamente recuerdan que siempre les digo que voy a estudiar pues bueno estamos estudiando para ambos lo que es ya una formación avanzada en sexualidad para él es su segunda maestría y para mí es la sexta y tengo la oportunidad de compartir con él entonces le decía memo, memo porfis porfis responden estas preguntas y él ya se retiró precisamente por sus actividades pero nos dice Walter que fuera del aire recibió una llamada que decía que era como muy confuso que no los excomulgan a las personas que están en una relación con personas del mismo sexo conocidos comúnmente como homosexuales o lesbianas pero que tampoco les permitían comulgar a ver yo creo que esta parte me parece una situación híjole creo que esto es para todos ¿no? yo creo firmemente y yo sé que está muy mal que lo diga pero yo creo que habemos muchos que somos católicos sociales ya sabes de esto que nunca nos acordamos de la iglesia más que ya sabes cuando se te atoró la situación y ahí sí estamos con que ay Diosito por favor ayúdame Diosito y a veces con situaciones tan tontas como Diosito por favor que encuentre un estacionamiento Diosito dime dónde están las llaves ay Diosito que no me regañe ¿no? situaciones de no sé a veces porque se nos atoraron ese tipo de situaciones y ahí sí ya nos acordamos que hay un Dios o porque nos invitaban a la boda a los 15 años a la graduación y entonces pues toca ir a la ceremonia no me voy a ver muy mal si nada más voy a la fiesta pero no realmente porque haya una intención firme de vivir esto que es un estilo de vida podríamos decirlo hoy por hoy que está tan generalizado el concepto de estilo de vida o sea es vivir bajo una doctrina tener un compromiso o sea si ustedes se dan cuenta de lo que nos estuvo platicando el padre Guillermo tenía que ver tenía que ver con esto con el compromiso con el vivir la filosofía la doctrina que en este sentido pues dista mucho de solamente aparecerte alguna vez y querer comulgar lo cual no deberíamos de hacer ni los héteros ni los homos ni los vi ni nadie o sea tendríamos que ser un poco más congruentes y en este sentido creo que es la invitación hoy me complace mucho haber podido finalmente platicar con un padre que nos resolviera estas preguntas muchas gracias a ustedes por haber participado con nosotros enviándonos tus preguntas a través de nuestro whatsapp gracias por habernos acompañado gracias a todos los que nos nos acompañaron a través de facebook de periscope de whatsapp gracias a walter y el día de hoy también gracias a selene camacho que bueno como ya saben hoy es día de godines entonces nada más venimos ciertas personas y la señorita selene nos ayudó a poder enlazar la pregunta con el padre guillermo que nos estuvo acompañando mañana otro tema aquí en íntimamente con roberta deseo que disfrutes de estos días de descanso no dejes la oportunidad de reflexionar un poco respecto a tus valores a como es que estás viviendo tu vida actualmente si eres feliz como es que estás haciendo el bien para ti y para los demás mañana regresamos bye periscope bye bye facebook